Yo no financio gente que haga cursillos del editor Pitcho, magos del PowerPoint, financio empresarios. Lo veo difícil, sinceramente, porque o tienes un discurso muy claro de quién eres, o te relacionas, como te decía antes, muy bien en los eventos, y sobre todo te has de vender bien a tus posibles inversores. Realmente tenemos que ser lo más sociables posibles cuando estamos al frente de un negocio. Somos la carta de presentación de tu empresa, entonces para mí es clave también las relaciones profesionales, las relaciones humanas. Hay muchos profesionales que saben realmente tejer una buena red de contactos y cuidarla, que tienen también buena memoria con los nombres, aspectos como esos, ¿no? Y que saben presentarse bien, hacer su elevator pitch de un minuto, pero aún nos falta mucho por aprender. Yo es que, vamos, creo mucho en los americanos en cuanto a que ellos en marketing, hay un capítulo de cualquier libro de marketing americano que te pone, que habla del networking como una herramienta estratégica, de mente de comunicación, y es lo que nos falta también un poco en España, ¿no? Hacerlo de forma profesional, de forma metódica, seguir unos pasos, para no perder nunca un contacto clave, vayamos donde vayamos. Cuanto mejor sepa venderse, cuanto mejor se relacione, y a cuantos más eventos de calidad vaya y comunique lo que hace, le va a ir mucho mejor, sin ninguna duda. Entonces el networking es el que sabe venderse y vender lo que está haciendo. Así que hay gente que está en todos los sáraos y con la cerveza en la mano. Entonces, también con el tiempo yo he aprendido a ser mucho más selectivo. El exceso también siempre, sin dudas, es malo, ¿no? Y tampoco transmite seriedad que estés todos los días, pues eso, de juerga en eventos, ¿no? Esto es un tema que es muy delicado, porque lo primero que tiene que hacer el inversor es hacer abstracción de eso. O sea, no debes fiarte de las impresiones que te crean los emprendedores porque son confundientes, ¿no? Un emprendedor es un tío que curra y que saca adelante una empresa. Y hay tíos que hacen eso siendo malos comunicadores, hay tíos que hacen eso siendo guays y viniendo de McKinsey, hay tíos que hacen eso por sin ser guays y estando más cómodos detrás de un ordenador, ¿no? Al final hay una cosa que yo tengo muy clara y es que todos los emprendedores buenos, todos, todos, todos los emprendedores buenos que he financiado, y ya van unos cuantos, todos tienen algunas cosas. Por ejemplo, todos son muy comprometidos, todos son trabajadores, todos son buenos comunicadores, todos tienen el famoso brillo en los ojos, ¿no? Eso lo tienen todos los buenos y todos los malos. Entonces no me sirve para discriminarlos, son exactamente iguales. Nos dejamos influir demasiado por la impresión que nos causa una persona y lo que tiene que ver es lo que hace de verdad, cuáles son los hechos, cuál es su trayectoria, cuál es su formación, qué es lo que sabe hacer. No si sabe hacer una presentación o si se ha hecho un cursillo de elevator pitch. Porque yo no financio gente que haga cursillos de elevator pitch o magos del powerpoint, financio empresarios.